Fui por ti Muriendo por estar siguiéndote a ti y a tus sueños Hoy ya sé que tus mentiras fueron mi realidad Sabré que tú solo amabas tu vanidad Ya ves, no fue mi culpa, solo fueron tus miedos Me voy porque contigo piso en falso una vez más Me voy porque silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme Hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida vuelve menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Tengo un mundo tan perfecto Sin ti, sin ti Ahora soy tan libre Sin ti, ya nada es imposible Y aquí, el tiempo ya no vuelve Y aunque a ti te duele que yo sea feliz Y estás lejos de mí Tú me ves, en un espejo se convierte en papel No hay más que un corazón vacío Pido piedad por ti Que no mereces nada de lo que yo te di Me voy porque contigo piso en falso una vez más Me voy porque el silencio pesa más que tu verdad Me voy sin miedo a equivocarme Hoy pongo fin a lo que nunca empezó Sin ti, la vida vuelve menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Yo tengo un mundo tan perfecto Sin ti, sin ti Ahora soy tan libre Sin ti, ya nada es imposible Y aquí, el tiempo ya no duele Y aunque a ti te duele que yo sea feliz Y estás lejos de mí Sin ti, la vida vuelve menos Sin ti, camino por el cielo Y así, soy todo lo que quiero Yo tengo un mundo tan perfecto Sin ti, sin ti Ahora soy tan libre Sin ti, ya nada es imposible Y aquí, el tiempo ya no duele Y aunque a ti te duele que yo sea feliz Y estás lejos de mí Y estás lejos, tan lejos de mí Y así, soy todo lo que quiero